Inició operaciones la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, calificada como la más moderna e innovadora en México. Con una inversión de 3.400 millones de pesos en un predio de 64.000 metros cuadrados, la nueva terminal cuenta con dos pistas de aterrizaje, 18 puertas de embarque, 3.100 asientos de abordaje, 13 bandas de equipaje y 14 diferentes aerolíneas que, en conjunto, permitirán la operación de 70 vuelos por hora. La Terminal 4 de Cancún está lista para crecer en un 38% la capacidad de vuelos, alcanzando los 30 millones de pasajeros al año. Quintana Roo es el segundo destino turístico más importante de México, es por eso que se debe invertir en materia de infraestructura. Desde 2006, cuando se inauguró la segunda terminal del aeropuerto de Cancún y con ello el primer puente de rodaje en México, que permite la conexión de ambas pistas, no se ha cesado en inversiones en dicho estado. A finales de 2016 se inauguró la Terminal 3 y este año se anunció la construcción de una quinta terminal.